Chuchis ¡NITO, CIUDOS, TÓXICOS Y EL SHABO! ¡MU kali-me fece SABOR! ¡ANDIA! ¡Es bueno el toxico casi! ¡Para más colito! ¡Nitida Carmenita! ¡La ovita, la ovita, maneda y pulga! ¡SURTITO! ¡SOLÍDEAS EN NO LIMINTO TEBERN! Noventa y siete Noventa y siete Omar Rojas La voz impresionante Son dinero de paz Para la vida, Fania Cerveza Victoria Por tu lina trayectoria Por tu voz perrota Los dice el famoso cintos y vuelta Sabon y mira, la hermosa Lucita Y el rojo Para el hermano chiquito y muchos chiquitos Y Chubichucho Hermosa Xati La pequeña Patti Para el famoso cuñao Todos los labios Y perleales de sabor El famoso chiquito Es Disney Y la maná grafiteria de Toledo Fan, 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 fan Noventa y siete Ahora Poco, poco, poco Para marcaros de Cholula Que hoy nos acompaña Toda bruta y rosa Organización más famosa Y que todo recorrece Todo el conocimiento Nunca digas que no Chiquita Y nunca digas que no Cosa pelando Poco a poco Cosa Increíble Nenna Bellona ... La muñeca hizo el amor Nenna Z태 Y Chiqui, siempre falla Esta noche Salud especial Para Pedro Foxes Para volverlo a chocolate La canción y para gozar Silvia Flores Obridos, bolitos Y las chicas mini boxes El avión es vela y comas regal Para Pedro Chuchini, Alex Chuky Para Pati, Michi y Box Para Deyes y Reyes Cerrito Guadalupe Y el muéganos Chulos de santo Noventa y siete Para todos los organizadores David Lociano es de la mañana Lorenzo Silvino Wilson Castillo ¡Ciaple! 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 Juan Rojas, la voz impresionante El Toñino, su esposa, ven y todo Para Cris, el Pueblo, Dani y Uriel Tacubayo, Bayón Para Amelia, para toda la banda San Gregorio, Chamba, Chambi, Yotis, Rojo Poco, Pazón, Miguelón Dani, Daniel, Chaparrito de Sabor y Cane y Joseph Siempre Patia Alecina, Casabri, Pachy Catandina, Nuki, ven a ver que se está aquí Y al final todo ha cambiado Por el capeta Y caba en el sabor Nunca digas que no Nunca digas No manujas El amor Chiquit, la cosa Y viene el amor Chiquit, la cosa No manujas El amor Chiquit Y el Monse Canción y compañía Canción y cuba Noventa años Canción y cuba Siempre compañía Los timares de la historia Ángel O El barrio de Cholula Monse Cortés De panes de pancinas Tener La voz impresionante Échale panzón Chale Chale Enseñale A los dinos de la copia No Man 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 Noventa y siete Porque poco a poco Los increíbles Le llené al panzón Esta noche Chabón Man Man Noventa y siete ¡Bricanemos! ¡El respeto siempre que abandemos! ¡Imperiales de sabor famoso, Juan! ¡Ton! ¡Para bruna chicle, escucha chubis! ¡Y gane refugio! ¡Para ejerza la banda que la viniera! ¡Locado! ¡Imperiales de sabor! ¡El chicle es amor y por sí! ¡Locas! ¡La voz impresionante! ¡Conco! 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 ¡Belito vino! ¡Mi brazito! ¡Colombiano! ¡Feliz tirado! ¡Colombiano! ¡Feliz tirado! ¡Colombiano! ¡Feliz tirado! ¡El tirón! ¡El planeta 60 webinars! ¡La chueca! ¡Para evidente! ¡Moxic! ¡Para! ¡Nunca digas que no! ¡Mamita son cosas del amor! ¡Para军典! ¡Aberto! ¡Y su voz, la minoría! ¡Para insufficient! ¡Nuncia digas que no! ¡Muchic! ¡Para vidas el diablo! ¡Can cosas del corazón! ¡Vamos allá para gozar! ¡Para! Aperín! La bala Romero Valdas, el medio de por mi lo fracaso, lo malo esta noche Los Reyes Hobbies, locos, la catorce de aquí como el famoso J Para los perros de la comandota, pero siempre con patia Atalma 16, los perros 17, los reyes escandalosos 3 Y putos, canalitos, locos, niños, malos, los reyes de los malos 7 Y este mensaje es para Ángel Galéni Limpiaten las pestañas, enséñale, pasó ¡Pan, pan, 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 pan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!